Muy buenas a todos, espero que estén muy bien. Hoy salimos con un Muscum Mule. En un jarrito mule tan característico de este cóctel vamos a agregar hielo picado o roto. Media onza o 15 mililitros de jugo de lima. Fijate ese slow motion, una belleza. Seguimos con una onza y media o 45 mililitros de vodka, de la marca de tu preferencia. Y vamos a completar con Ginger Beer, 4 onzas o 120 mililitros. Completamos con un poquito más de hielo picado. Con nuestra cuchara de bar realizamos un solo movimiento para integrar y así no perder la efervescencia. Y decoramos con una rodaja de lima. Y ahí lo tendríamos listo. Espero que el video les haya gustado y nos vemos en la próxima. Que lo disfruten. Cuéntame a la gente que tuviste que googlear el tema de Vakwani. Callate, salame, ¿qué decís? Ahora por vivo te quedas sin nada. Dale, no te enojes, ¿no te aguantas un chiste?